¿Sabes lo que significa el símbolo de un triángulo equilátero? En el cristianismo se presenta como alegoría de la Trinidad, que completa la unidad absoluta, la armonía, la divinidad y la proporción. El triángulo en el que se inserta el ojo divino. Dos triángulos equiláteros superpuestos conforman la estrella de David de los judíos, la unión entre el cielo y la tierra, la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Figura que emula la unión entre la escuadra y el compás de los mazones, donde se inserta la letra G, que se identifica con el gran arquitecto del universo, Dios. Si bien dicho signo también se relaciona con genio, geometría y generación.